¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siente la bendición, siente tu vibración, piensa tu nombre, siente tu nombre, identifícalo con cada uno de tus chakras, inhala profundo y exhala. Menciona tu nombre ya que es un nombre sagrado, que vibra, que pulsa para que sintonices la fuerza del amor, la comunicación con tu ángel guardián, la comunicación con tus seres de luz. Con tus maestros guías, inhala y exhala. Ya que has identificado tu nombre con tus siete chakras, ahora pon atención en tu chakra corazón. En el chakra corazón hay tres llamas hermosas, azul, rosa y dorada, que te permiten conectar chakras inferiores, chakras superiores para sentir la divinidad en ti. Inhala, inhala, exhala. Ahora con un campo de luz hermoso que eres, irradia siete colores, predomina el violeta que te va a ayudar a cambiar tu pensamiento, tu sentimiento, tu programación en bendición, en amor, en luz, en prosperidad. Ahora, para el lugar que te encuentras en este momento, puede ser tu hogar, tu lugar de trabajo, un lugar donde haya multitud de personas, irradia esa luz, contagia a los demás con tu luz de amor, de paz, de salud, de bendición. Inhala profundo y ahora visualiza como la tierra se va iluminando con estos siete colores. Siete colores de conexión divina, conocimiento armónico, amor en perfecto estado y armónico aquí y ahora. La bendición de 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 la en esta etapa de vida nueva que estás adquiriendo, inhala, exhala y siente esta fuerza universal como se conecta contigo para darle la fuerza a la tierra, esta fuerza divina universal para darle fuerza a la tierra, eres el canal claro y perfecto para enviar la luz a esta hermosa humanidad, inhala, exhala, agradece, inhala, exhala, sonríe, inhala, exhala, disfruta de lo que acabas de hacer, contémplalo con amor, con gratitud y sentimos la gran bendición de haber trabajado arduamente para todos nosotros, inhala, exhala, sonríe, inhala, exhala, agradece, aquí y ahora la bendición de los ángeles ha sido dada para la tierra, terminamos, inhala, exhala, haz conciencia de donde te encuentras, del lugar, del momento, del aquí y del ahora, inhala, inhala, exhala y abre tus ojos, inhala, exhala, abre tus ojos y sonríe, aquí y ahora, gracias, hecho está. Que hermosa humanidad. Inhalamos y exhalamos. Ya estamos aquí de nuevo, no se vayan, ya saben que regresamos con más de Arrebatum, Becky se va por un rato pero la volvamos a ver más tarde. Gracias. Soy Marisa Yergo y este es mi perfume, te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestra sección Es Cuestión de Actitud, con temas que nos interese y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. Marisa, vaya arrebato. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. De la música a las pasarelas, se encuentra conmigo Edgardo Luengas, les voy a platicar un poquito de él. Tiene más de 20 años de trayectoria en el mundo de la moda, es reconocido diseñador de alta costura, se ha destacado principalmente en la sastrería para dama y la ropa hecha a la medida. Ha incursionado en el pret-a-porter y actualmente retoma el gotú como respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más demandante de calidad y glamour. Es miembro distinguido de la generación de profesionales de la confección, de la moda. Él nace un 15 de marzo en la Ciudad de México, orgullosamente mexicano, y bueno, su calidad imaginativa como diseñador de prendas femeninas responde cabalmente al criterio de las grandes firmas europeas y americanas. Y hay mucho, mucho más que decir, porque es una persona que tiene una gran trayectoria, pero ahora sí que le voy a ceder la palabra y le voy a dar la bienvenida para que nos platique un poco más de su vida personal y de su trabajo. Hola Marisa, muy buenos días. Antes que nada, un agradecimiento a ti y a todo el equipo por haberme invitado. Pues es una gran oportunidad para que más gente me conozca, para poder llegar a más gente. Claro. Sí, y pues darles mis opiniones, mis experiencias, pues compartir con ustedes todo esto, ¿no? Claro. Así es que vamos a platicar. Vamos, como dices, vamos a ponernos el chal y vamos a darle rico a todo esto, porque hay mucho que contar, hay muchas preguntas que hacerle, inclusive los invitamos a ustedes, ya saben que este es un programa en vivo y lo que quieran preguntarle a través de las redes, adelante. Y bueno, yo quisiera empezar con el hecho de que además ya estás, o sea, tú eres un maestro también, estás causando a otras personas dentro de una escuela muy conocida de moda, se llama Janet Lane, y pues que además es algo que te gusta mucho también. Pues, mira, como todas las cosas en la vida de todo el mundo, ¿no? Una cosa te lleva a otra y te lleva a otra y te lleva a otra, ¿no? Desde el año de 1999, desde que presenté mi primer desfile ya en público, tuve la oportunidad, Janet me llamó, siempre he estado muy pegado con Janet, incursionando en muchas cosas, ayudándoles en muchas cosas dentro de la institución, también, incursioné también en la locución, siempre, sí, siempre conduzco todos sus eventos de Janet, y me invitó a dar clases, pues al principio yo un poco temeroso porque pues no sabía yo que era eso, ¿no? Pero desde entonces sigo dando clases, me llena mucho, o sea, las niñas, los niños que trabajan, que estudian en la escuela, te retroalimentan. Claro. A mí me gusta mucho compartir mi experiencia, todo lo que yo he aprendido a través de estos 23 años ya de vida profesional. Diario aprendes. No cabe duda que sí. Diario aprendes. Para mí ha sido muy importante y creo que eso, la crítica, la gente, mis clientas, lo han notado que mi fitting es muy bueno, ¿sí? El hecho de que una prenda te quede exactamente como tú te quieras ver, ¿sí? Este, digo, milagros no hacemos, ¿sí? Pero, sí, pero sí. Pero vas a ver cómo eres. Pero todas las mujeres son hermosas, altas, bajas, gordas, flacas, todas son hermosas. Entonces yo me he dedicado a realzar esa belleza de la mujer, ¿no? Y creo que he cumplido con ese cometido que me he hecho. Ello me llevó a especializarme en el patronaje, ¿sí? Por eso, este, Janet le gusta que yo esté dando clases en su escuela. Sobre todo doy, ahorita doy los últimos, los últimos dos semestres, que es donde las niñas preparan su colección para hacer su desfile de modas para la graduación. Entonces yo les enseño tips, les voy corrigiendo, les voy guiando cómo realizar sus prendas, les aconsejo qué materiales utilizar de acuerdo al figurín que ellas hayan realizado. Es padrísimo porque es una realimentación. Yo les doy lo que yo soy, pero ellas también me dan muchísimo. Por supuesto, ¿no? Debe de ser algo muy enriquecedor. Y tocaste un punto que me parece muy interesante porque esta cuestión del patronaje es la base. Sí, o sea, tú puedes tener un hermoso dibujo de un modelo que se te ocurrió, pero llevarlo a la realidad, o sea, la parte verdaderamente esencial, es un patrón bien hecho. Sí, exactamente. Como yo veo que hay mucha necesidad, y no nada más en México, a nivel internacional, los diseñadores de modos han sido guiados nada más al figurín, a dibujar, a ilustrar. A trabajar inclusive sobre el cuerpo, ¿no? Ajá, y han dejado un poquito aparte lo que es el patronaje y definitivamente a través de mi carrera yo me he fijado que para yo diseñar un vestido tengo que saber cómo lo voy a hacer. Claro. Sí, saber dirigir a la gente que está conmigo cómo lo va a coser. ¿Cuántas piezas lleva para que realmente tenga la forma que tiene en tu imaginación? Exactamente. Yo siempre me echo de una máxima que para saber mandar hay que saber hacer, ¿sí? De acuerdo. Gracias a Dios mi generación, muchos compañeros, muchos colegas míos que estamos dentro del mundo de la moda también, nos tuvimos que hacer todólogos, ¿sí? Entonces sabemos de muchas, hasta publicidad, muchísimas cosas. Te pones una gorra y te pones la otra. Y te pones la otra, administradores, este, relaciones públicas, pero más allá de quejarte o más allá de decir, híjole, ¿por qué no tuve el suficiente dinero o por qué no tuve el suficiente equipo? Fue enriquecedor para todos nosotros, o sea, todos nosotros sabemos guiarnos, ¿sí? A la perfección. Sí, 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 moverte exactamente en el campo que necesitas y además saber cómo dirigir a la persona que lo está haciendo. Exactamente. Saber expresar realmente lo que quieres proyectar, ¿no? Exactamente, sí, es muy, muy importante. Este, ¿y qué hay alguna dentro de estas experiencias que tienes? Bueno, yo veo aquí que has estado presentándote dentro del marco de la Mercedes Benz Fashion México. Pues mira, te repito, en 1999 presenté mi primer desfile de modas, este, yo en particular. En ese entonces a mí me gustaba mucho apoyar, este, causas altruistas. Entonces hacía yo mis desfiles en beneficio de alguna fundación que me lo pidiera, ¿sí? O con quienes yo tenía contactos. Entonces así empecé yo mi, este, mi parte de las pasarelas, que te voy a confesar, es la parte que más me gusta de mi carrera. Es divertido, ¿verdad? Es muy divertido, es muy estresante si tú quieres en un momento dado, pero la satisfacción de ver, yo les digo que son mis hijos, ya son lanzados al mundo. Claro. Es, es una cosa padrísima. Este, fui haciendo carrera, haciendo mis desfiles yo propio, yo propio. En ese entonces nos apoyaban mucho los industriales, había mucho patrocinio para la moda. Les pido, por favor, que los que me oigan, nos sigan apoyando porque la verdad, la industria de la moda tiene que resurgir en México y es un negocio a nivel internacional de los tops. Claro, y además hay mucha creatividad en México. ¿Por qué en México no? ¿Por qué en México no es un negocio top? Tiene que haber, tiene que haber un segundo aire para todo esto, la verdad. De la carrera que empecé a hacer, este, fue cuando entró Mercedes Fashion en México, ya estaba a nivel internacional y tengo el orgullo de decir que fui el primer diseñador mexicano invitado en Mercedes Fashion, Mercedes Benz Fashion. Entonces, así como que fui el pionero de todo lo que ha hecho Mercedes Benz ahora en México, ¿sí? Y este, bueno, pues me presenté temporada tras temporada con ellos y este, y pues ha sido algo muy enriquecedor. Les doy las gracias por todo el apoyo que me dieron. Nosotros también los apoyamos mucho para hacer el evento que es ahora y, pero hace falta más. Sí, no es suficiente. Hace falta más. Es un evento padrísimo, es un evento muy importante. Hay otro evento, como todos saben, el IDM, que es International Designers México, es otro, este, otra parte de la moda que ellos, este, mencionan, que ellos, este, enseñan en sus pasarelas. Pero hay tanto talento en México. Mucho. Hay muchísimo talento en México. Voy a recordar algo que me impactó hace ratito que me comentaste. No es necesario el dinero. Es un don que Dios nos dio. Cierto. Y cuando estamos dentro de, este, manejándonos y caminando en esa brecha que nos dio Dios con ese don, mire, que nació para Tamal del Cielo, la caen las hojas. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa aquí, y tienes, o sea, también eso es una cosa muy cierta, es que ha faltado como la conexión entre los industriales y las personas que tienen este don para diseñar cosas tan maravillosas. Yo no sé de qué, ojalá, pues este programa inclusive ayude a que se dé esa conexión, se retome, que los, y todas las personas que se están dedicando a la industria de la ropa, pues se den cuenta que necesitan de los diseñadores. Porque no podemos estar haciendo siempre lo mismo. Eso es algo que se renueva constantemente. Que se retoman viejas tendencias, o copiando exactamente. Porque si hay toda una idiosincrasia, toda una infraestructura, una cultura inclusive, que envuelve los diseños hechos en México. Sí, claro. Necesitamos más apoyo en ese sentido. Sí, sí, sí. Y yo también les agradezco mucho a ustedes que me den esta oportunidad. Y lanzo la petición a Televisa, a TV Azteca, a todas las radiodifusoras. A todos los medios. A todos los medios, porque ustedes son los que nos hacen a nosotros. Nosotros tenemos la creatividad, nosotros tenemos el talento, pero con la ayuda de los industriales, con la ayuda de los financieros y con la ayuda de los medios, podemos hacer de la moda en México un negocio bastante rentable. Claro. Hay mucho talento, hay mucha mano de obra, somos buenísimos en México para la costura. De verdad que sí. En serio, o sea, yo no sé por qué en México se rezagan eso. La calidad de la costura en México es casi artesanal, es hermosa, lleva mucho detalle. Los que se dedican a esto son muy perfeccionistas. Entonces, no nada más tienes una prenda bonita, diferente, creativa, sino muy bien hecha. Exacto. Muy resistente. Pensamos mucho inclusive en la forma de armarlos. Te digo porque yo pues te incursioné un poquito en todo este tema y tengo una idea de lo que se trata y ya es algo que veo con mucho respeto y con mucho cariño. Entonces, pues mira, ahora me toca estar de este lado y apoyar con la comunicación, pues que sea así. Y créanme que se los vamos a agradecer mucho, hace falta, hace falta ese apoyo. Y bueno, hoy nos trajiste un tema que ya tratamos en televisión abierta porque me gustaría retomarlo un poquito porque es algo muy interesante y es el clásico vestido negro. El clásico, sí. El vestidito negro. La verdad, sí, icono del mundo de la moda a nivel internacional, Coco Chanel, y la historia la vi hace poco, la repetí hace poco, la historia del por qué surgió este vestido negro, ¿no? Ajá. Ella tenía que estar de luto pero quería estar bien vestida. Ah, mira. Y no le gustaba usar vestidos, generalmente andaba de pantalones. Sí, muy andrógina, ¿no? Ajá. Y este, e inventa este vestido y obviamente ya ella ya está muy posicionada en el mundo del amado Fumbun, ¿sí? Y así se ha permanecido durante muchas décadas, ¿sí? Y sí, es una prenda que es icónica y que es absolutamente necesaria en cualquier guardarropa. Por supuesto que sí. Él te va a ayudar de día a noche, de tarde, a todas horas, elegante, no elegante, casual, formal. Es una prenda icónica y tiene que estar ahí. Claro, es la base de todo guardarropa. Y ya nosotros los diseñadores nos encargamos de darle la interpretación de acuerdo a nuestro estilo, ¿no? Claro. Sí, creo que ahorita está pasando en cámara una… Sí, efectivamente. Estamos viendo uno de mis pequeños vestidos negros, que de repente los hago demasiado pequeños, pero son sexys, son sexys. O sea, una de las cosas que a mí me gustaría transmitir a todas las mujeres y a los hombres también para que lo comenten con sus esposas, sus novias, sus amigas y bla, bla, bla. Es de que yo siento que la mujer tiene que retomar esa feminidad, ¿sí? Dejarse, volverse a envolver en ese consentimiento, hacerse un objeto de apapacho, ¿sí? Una muñequita. Una muñequita, sí. O sea, platicábamos acerca del cuerpo de las modelos que ya no son reales. O sea, a nosotros no tenemos la culpa los diseñadores. Entonces, el responsable de todo esto es el industrial, prendas muy chiquitas para economizar, ¿sí? Y entonces a ella les exige estar en determinadas tallas, pero no somos nosotros. O sea, en pocas palabras, hacen el vestido economizando y dicen, a ver, ¿quién cabe? No, exactamente, exactamente. No somos nosotros, o sea, a nosotros nos afecta mucho. Claro. Porque nosotros en pequeño, este, en pequeño industrial, en pequeño comerciante, y la verdad invertimos muchísimo dinero en estas colecciones, que luego nos las quedamos rezagadas porque no hay quien, a quien les quede. No se pueden vender porque esa talla no es comercial. Y obviamente las modelos no nos las van a comprar, ¿verdad? Claro, claro. Sí, esto es algo muy importante y también sería muy bueno que ya empezáramos a trabajar, a promover el cambio, porque además, pues la mujer promedio, pues definitivamente no está ya cero, ni uno, ni dos, es siete, si bien nos va. Además, o sea, esas mujeres, esas mujerones de un ochenta de estatura. Con mayor razón. Con esos pesos. Sí, sí, sí. O sea, no se me hace justo. No es saludable. No es saludable. No estamos promoviendo una imagen que sea adecuada para la juventud, para la niñez. Y nos estamos saliendo, además, pues estamos saliéndonos de la propia autoestima. Exactamente, porque te estás castigando. Estás castigando a tu cuerpo y estás haciendo mal uso de él. Y no aprovechando. Por estar queriendo estar como una modelo de pasarela o como muchas artistas que adoptaron también, que ellas son icónicas también. Sí, es verdad. Están mandando el mensaje a todo el mundo. Y ya está, no retiene eso, ¿no? El síndrome de modelo o el síndrome de Hollywood. O sea, que cuando empiezas a entrar en esto, dices, tengo que adelgazar porque la televisión me engorda o porque la cámara. Y, pues, no, tienes que aprender también que tienes un cuerpo, como tú dices, femenino, hermoso, curvilíneo, lleno de lo que tiene que ser el mensaje de una mujer en el mundo. La mujer está hecha de esa forma, con esos atractivos, sus boobies, su cintura, su cadera, su compas. Y desaparecerlas nada más, este, lo que es el mismo. Ya, nosotros los encontramos cuando hemos dicho que los hombres realmente no quieren a las mujeres, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchos hombres que van a mis desfiles nos dicen, oye, pero sí, están re flacas. Están re feas. Ya dales de comer. Ya dales de comer. Y le digo, no, sorry, pero no es mi culpa, ¿no? Claro. Es lo que nos ofrece el mercado y, pues, es lo que hay. Sí, es verdad. Vamos a trabajar, vamos. Qué bueno que estamos hablando de todo esto, porque sí son tendencias que se tienen que terminar. Estamos ya viviendo una cultura, va más saludable, que está pensando precisamente en tener todo, en estar más en armonía con la naturaleza. Y lo primero es la aceptación de la feminidad con todas sus curvas, con la grasa natural que forma parte de este cuerpo femenino, que creo que el porcentaje es casi el doble entre el hombre y la mujer. Sí, es verdad. Y eso es lo natural. Entonces, no queremos desaparecer estas mejillitas y estas curvitas que son tan importantes, que son tan lindas, y vamos a realzarlas también con la ropa. Exactamente. Porque esa es otra, ¿no? De esa parte ya nos encargamos nosotros. Sí, qué bueno, porque cuántas veces nos pasa, ¿no? Que vemos una pasarela y decimos, pues, sí, qué bonito vestido, pero a mí no se me va a ver así, yo ni pienso en comprarlo, porque esas rayas a mí se me van a ver como curvas o qué sé yo, ¿no? Entonces, darnos cuenta. Ese precisamente, perdón que te interrumpa, es el trabajo de nosotros, ¿no? Yo siempre he denegado esa falsa creencia que se ha popularizado mucho de que de la moda lo que te acomoda. No es cierto. La moda la vas a acomodar a ti. Exacto. Así tiene que ser. Si yo saqué rayas, bueno, yo voy a tener rayas para todos los cuerpos. Exactamente. Ese es el chiste de ir con un diseñador, ¿sí? ¿Quieres rayas? Ponte rayas. Te la voy a diseñar estudiando tu cuerpo, estudiando tu silueta, estudiando tu personalidad. Resaltando. Y te voy, exactamente, voy a resaltar todos tus atributos con rayas. Entonces, todo se puede usar. Nada más hay que saber cómo favorecer ese cuerpo. Aprovechar esas formas naturales. Exactamente. Acomodar la moda a tu estilo de vida, a tu estilo de cuerpo, a tu estilo de personalidad. Como tiene que ser. Así es. Así debe de ser. Una cosa que me gustó mucho de lo que he visto en tus colecciones, es cierto, tienes un regreso a la feminidad y se nota mucho en el vuelo de las faldas. Que yo me acuerdo, yo veía a mi mamá y yo me acuerdo que además se me hacía preciosa verla con sus zapatillas de punta y estos vestidos que marcaban mucho la cintura, pero después se ampliaban y le daban ese aire al caminar como de una campanita. Con las crinolinas. Qué lindo era, sí. Sí, sí, sí. Y tú has retomado ese... Eso es muy femenino. Mira, yo con mucho respeto lo digo porque yo también fui joven, yo también fui rebelde. Híjole, pero cuando yo me volví rebelde era bien bonita la moda, nos vestíamos bien Sí, nos vestíamos bien padre. Yo me acuerdo que mi papá nos regañaba, ay, cómo van a usar esos pantalones acampanados, ¿no? Y los usabas. Digo, a veces sí te fijas en fotos antiguas y dices, ay, cómo me atreví a hacer esto, ¿no? Sí, hay cosas que dices, cómo me atreví. Era, era, este, te veías bien, te veías arreglado, limpio. Ahora yo me fijo que la rebeldía de los chavos y de las chavas es vamos a ver, a competir quién es el más fachudo de la fiesta. A ver quién se ve más feo. A ver quién es el más mugroso y los colores que usan, ojo, los colores son bien importantes. Sí. Porque ellos te hacen vibrar, ahorita que vimos lo de la meditación, vibramos y nosotros con lo que nos ponemos encima, estamos vibrando y nos estamos proyectando hacia los demás y yo veo a estos chavos vestidos con unos colores súper opacos, sucios, que ya la prenda nueva se ve sucia. Ya la compran así. O sea, los respeto es su forma de pensar, su forma de revelarse, su forma de incursionar en el mundo, pero vamos a pensar ya en cambiarlo. Claro. Sí, ahorita con la nueva energía del nuevo mundo, el violeta está de súper moda por una razón, es transmutar. ¿Por qué es transmutación? Es transmutar, entonces por eso está de moda, la moda no es tonta. No, no, tiene su razón de ser. La moda es caprichosa, las tendencias se hacen por estudios sociales, económicos, hasta medicinales. Es una parte muy interesante porque de verdad sí se estudia el momento mundial, antes de lanzar toda una gama de colores, por eso hay tonalidades dentro de los mismos colores. Exactamente. Entonces, mira, ese es un tema que vamos a tratar otro día, yo quisiera invitarte a que regreses con nosotros. Ah, yo encantado. Porque sé que hay mucho de lo que podemos platicar, pero antes de que se nos acabe el tiempo sí te pido que le digas al público, ¿cómo te pueden contactar? Mira, es muy fácil, estoy en Facebook, Edgardo Luengas Moda, y por medio de mi correo electrónico edgardo-luengas-hotmail.com. Perfecto, pues bueno, no sé como cuánto tiempo nos quede, pero antes de que se me olvide les quiero decir que ya se cambió el teléfono en cabina y ahora es 6387-6635 para que lo anoten porque pues he estado dando el otro que nos dé de memoria y ya no es. Y también saben que a través de las redes estamos en vivo, si ustedes quieren hacer algún comentario, pues ahora es el momento y pues mientras se nos acaba el tiempo continuamos platicando de todo esto tan interesante, la verdad. Sí, sí, hay muchísimas cosas que platicar al respecto de la moda y yo los conmino a ustedes a que inviten más, habemos muchos, habemos muchos diseñadores en México. Y tienen mucho que decir, la verdad es que lo que falta es que los conozcamos, que podamos hacer ojalá alguna conexión entre todo lo que es la industria del vestido y estas personas tan talentosas, tan llenas de ideas creativas, bonitas, femeninas, que vale la pena que unan sus esfuerzos para lograr que México destaque en algo en lo que tiene mucho potencial. Así es, así es. Pues no sé qué más podemos decir al respecto, cómo vamos, todavía nos quedan, ya es hora de despedirnos. Entonces te agradezco mucho, de verdad estás totalmente invitado, Edgardo, a volver con nosotros a platicar de otros temas que estén relacionados con la moda y pues ha sido un gusto que nos acompañes. Marisa, para mí ha sido un placer, los felicito y muchísimas gracias por la invitación. Y a todos, a todos los radioescuchas o, ¿cómo se les llama esto? Fans, seguidores, seguidores. Bueno, seguidores, les mando muchísima luz, muchísimo amor y mucho éxito en sus vidas. Que así sea, muchas gracias. No se vayan, regresamos aquí en De Arrebato. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestra sección es Cuestión de Actitud con temas que nos interesa y nos hace reflexionar. Recuerda, a las 8.30. ¡Gracias! 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 Amigos, queridos, bueno, pues ahora me encuentro con muy buena compañía, la verdad, se halla conmigo Ingrid Soami. Ella es una tarotista, presentadora de TV de Tegalidad Internacional y nos va a hablar sobre todo del tarot evolutivo de la nueva era. ¡Gracias! ¿Qué les puedo decir? Bueno, ella es experta en todo esto desde hace mucho tiempo, desde los 18 años, Ingrid. Desde los 18 años, así es. Estuve, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Al contrario. En un programa tan energético, tan bonito, tan espiritual y tan equilibrado, principalmente. Muchas gracias. No, me nos encanta que estés aquí con nosotros. ¡Gracias! Pues sí, tengo más o menos desde los 18, yo creo que por unos 17 años, en el estudio del tarot en gabinetes, empecé con un astrólogo muy reconocido que tenía su gabinete, sus psíquicos o sus discípulos, y pues de ahí empecé a estudiar el tarot, más tarot que astrología. Me he enfocado más en el tarot como que me llama más a nivel energético, vibro más con el tarot, y pues bueno, hemos estado a través de los años en diversos medios, y pues ahorita aquí en Planeta 13, en Mente Universal también. Tienes un programa así, se llama Mente Universal, y está hermoso, se los recomiendo mucho, la verdad. Muchas gracias. Los viernes a las 5 de la tarde. Así que es buena hora, si están en casita, aprovechen. Y además, bueno, pues la ventaja que tienen todas estas programaciones es que pueden ser listas una y otra vez, ¿no? Si te la perdiste, toma el link y no tienes por qué perdértelo. En ese famoso canal de videos que ya estamos, porque anteriormente estábamos en otro, ¿recuerdas? Y no se guardaban tanto los videos, y ahorita sí. Y tenemos muchas consultas, ya tienes una línea ahí de personas esperando para que les hables acerca de su vida, y pues yo me apunto primero, esa soy yo. Me impresiona, bueno, estamos viendo lo que es el nombre de Marisa, me impresiona por algo, te voy a decir. Ajá. Mira, tus apellidos son iguales a los míos, pero invertidos. ¿Cómo crees? Te lo juro, yo tengo el lo primero y el mar. Fíjate. Y yo así, qué impresionante, y así se apellida mi hijo. Entonces estamos en cierto equilibrio y armonía. Sí. Y con tu hijo también. Mi hijo se apellida igualito que tú. Entonces, ahorita que vi, me he sorprendido, pues vamos a empezar, ¿qué te parece si hacemos una lectura? Te explico rápidamente. Sí. El tarot se divide en esta era en dos formas de interpretar, de hecho por eso es el tarot evolutivo de la nueva era, porque de unos años a la fecha hay muchas personitas, especialmente terapeutas, psicólogos muy reconocidos, que han querido tomarlo de manera más a nivel terapia, a nivel subconsciente, un conocimiento del interior, y pues yo soy como igual de la, digamos que de esta época, pero todavía traigo la enseñanza de antaño que lo ubico más como método predictivo. Ajá. Las dos son, las dos para mí son formas válidas, sea que quieras interpretar futuro o sea que quieras que te ayude pues especialmente para una situación actual. Equilibrar emociones. Así es. Nada más que lo bondadoso del tarot es que no te marca definitivamente tu futuro. Ajá. Es manipulable, ¿cómo se puede decir? Es como una masita que tú vas diseñando, formando. Puede ser transformado. Así es. Y la lectura del tarot te ayuda para redefinir tu futuro, pero no te lo marca. Va de la mano con tu presente. Si tú recibes una lectura de tarot y no mueves un solo dedo, pues seguramente te va a terminar pasando algún acontecimiento negativo. Claro. Pero si te ayudas a nivel energía, manejas tu presente, cambias decisiones, entonces ya vas formando un futuro pues más conveniente para ti. Y para eso sirve el tarot, para enseñar un futuro en armonía. ¿Dentro de esas lecturas habrá cosas en las que tú te das cuenta que no van a cambiar, que de todas maneras van a suceder? ¿Y otras que sí son transformables? Yo creo que todas las podemos cambiar. Porque de alguna manera Dios, el universo nos ha dado la libertad de precisamente decidir. ¿Sería muy cruel que tuvieras un destino ya marcado sin poder mover nada y que te pase porque te va a pasar? Pero el tarot se maneja una magia. Incluso para muchos es un juego, hablando de los naipes españoles y demás. Pero digamos que podría ser un juego, si le podemos decir, pero de la vida. Que te conecta con tu espiritualidad y te ayuda precisamente a conectarte con tu interior. Por eso varios psicólogos de esta nueva era ya lo toman en sus terapias. Y fíjate que están luchando, Marisa, para que lo acepten a manera científica. Yo creo que va a ser poco probable que eso pase desde mi punto de vista. Pero ya están luchando pues precisamente para que sea aceptado como una terapia. Claro. Que de alguna manera es terapia, por supuesto, pero sí lo veo un poquito difícil. Que la ciencia acepte algo que es más espiritual, es más del alma, es un encuentro contigo mismo. No cabe duda que vamos en ese camino y cada vez son más personas que a través del camino de la ciencia redescubren a Dios o redescubren toda la divinidad y la espiritualidad. Pero de eso a reconocerlo oficialmente, como tú dices, pues todavía hay otro trecho. No importa. Porque ya el hecho de que la persona que estudió se dé cuenta y reconozca el poder de la espiritualidad es mucho camino. Así es. Y lo aplique. Que lo aplique con mayor razón. Con sus consultas, con sus terapias. Es formidable. Y por eso, de hecho el tarot, te explico rápidamente, viene del latín rota o roca, que significa precisamente rueda. Ya en el significado esotérico, pues quiere decir rueda del ciclo de la vida. Es lo que significa el tarot. Y entonces, pues nos habla como el arcano número diez, la rueda de la fortuna, que en el momento que tú quieras, puedes precisamente manejar tu destino a tu favor, pero sin defraudar tu crecimiento interior, tu espiritualidad. Entonces, va mucho más allá de a ver qué me depara el futuro, de una curiosidad. Si tú lo empleas para bien, te puede ayudar precisamente para ese crecimiento espiritual y así poder trazar tu futuro ya a tu beneficio. Así que vamos a aprovechar. Vamos con la primera lectura de nuestra queridísima anfitriona, que estamos viendo a su fecha. Muy bien, te voy a pedir que no me cruces brazos ni piernas. Relájate mientras barajeo y en tu mente repite tu nombre completo en tres ocasiones, por favor. Me indicas cuando llegue. Ya. Muy bien. ¿Qué aspecto quieres que cheque de tu futuro? Hay cuatro. Salud, trabajo, dinero y emociones. Tú me indicas. Pues mira, yo creo que trabajo porque... Por supuesto. Los demás tengo una idea de que van bien. Muy bien. Vamos a abrir en este momento cartas para ti. A ver qué nos marca. Bueno, las primeras cartas son extraordinarias y vamos a ver los bloqueos que pudiesen haber para que esto se cumpla. Muy bien. Bueno, en primer lugar nos indica que vas a entrar a una etapa bastante positiva hablando de realización y éxito. Vienen realmente como que proyectos que concluyes en etapas, pero para un crecimiento. No, no... Digamos que arrebata un va para arriba, aunque si vienen unos ajustes que van a ser en los próximos meses. Estos ajustes tienen que ver tal vez un poquito de estrategia, de horarios, vienen cambios y movimientos. Pero afortunadamente si dudas, pues esos pasos, especialmente aquí nos habla agosto-septiembre, y no te bloqueas porque a veces nos da un poquito de miedo los cambios, pero tú tienes asegurado el éxito. Estas cartas que nos hablan de futuro, aquí sí nos habla a veces de una situación de sacrificio. Una situación que en ocasiones sabemos que tenemos que cambiar, pero a veces los apegos o los afectos nos impiden hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que tal vez vengan propuestas de una televisora en televisión abierta, podría ser en cable. Vienen propuestas importantes para arrebatum. Puede crecer definitivamente, pero pues digamos que puede ser tantito planeta y tantito planeta. Sí, no tenemos por qué dejarlo, claro. Sí, porque aparte aquí nos habla de cuestiones emocionales, que lo vas a estar pensando mucho, pero definitivamente viene una apertura a los medios de comunicación para ti a nivel tu proyecto, pero también vienen empresas. Veo ventas, veo comercio, veo ampliando lo que son movimientos, ventas, ventas. No me parece claro qué sería, pero pueden ser artículos. No tanto tu programa como tal, pero sí bailado. Como derivadas de... Así es, del proyecto en general. Ok, entonces viene una firma importante. Viene cerrando muy bien tu año, pero sí nos indican las cartas que el único aspecto negativo podrían ser los apegos. Así que, te quiero mucho, pero tengo que seguir mi camino. Te quiero mucho, pero no puedo esperarte. Ok, ya en su momento vas a entender el mensaje que te está dando. Ahorita, cuando hablamos mucho futuro, de repente como que no encaja porque no está en nuestro presente. Pero ya cuando venga esa decisión, vamos, que va a ser probable. Nos va a quedar clarísimo de qué se trata. Hay unas cartas importantes. En el trabajo, cuando te abre Rueda de la Fortuna, cuando te abre Sol o Mago, nos habla de éxito asegurado. Pero las otras cartas nos habla, ok, éxito, pero ¿cómo llego a él? Aquí lo único que te está indicando es que no tengas temor, que extiendas tus alas, que vueles, porque definitivamente es algo que ya te corresponde por derecho de conciencia. Es algo que tú ya has sembrado, no de meses, de años, es algo que tú has mentalizado y vas a empezar poco a poco ya a ver realizado, pero a nivel grande, yo podría decirte. O sea, poco a poco, tal vez en tiempo de la lectura hacia que se concrete, pero ya tienes caminado bastante. Exacto. Por eso ahorita se nos indica que poquito a poquito, porque ya realmente te falta lo último. Y en el aspecto espiritual, pues, ¿qué te digo? Tienes una conexión muy especial, tienes muchos ángeles a tu alrededor, pero específicamente también nos habla de un pequeño viaje que vas a hacer al extranjero muy interesante y en el cual puedes también hilarlo muchísimo con el aspecto laboral. Maravilloso. Porque apareció en lo laboral. ¡Oh, yeah! Crecimiento. Y ojalá de verdad esos proyectos en medios de comunicación se den, porque se amplía más lo que estás haciendo ahorita. ¡Ay, pues que así sea! Me encanta, la verdad. ¡Qué positivo! Aspecta muy bien, indudablemente. ¡Demasiado bien! Ya saben, pedimos chamba, ¿eh? Todos, ¡ay, yo me forno! ¡Venga, pues ese equipo! Muy bien. Vamos a ver. Pati. Pati. Cepeda. Trece de noviembre. Ok. Un escorpión. Sobre sube. Ok. Una pregunta bastante difícil, pero muy bien. Te pido, por favor, Pati. Bueno, si es que estás conectada. No sé si está conectada en vivo. ¿Sí? Vale. Que me ayudes con tu energía. Esto es no me cruces brazos ni piernas. Relájate. Y si puedes en tu mente repetir tu nombre completo, por favor. Vamos a ver qué nos está marcando para ti. Vamos. Un poquito de bloqueos al momento de barajear tus cartas. Puede ser que haya algo que... Muy bien. Eh, Pati. Vas a pasar por una situación de reconstrucción y renovación de tu vida emocional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, viene una etapa de prueba para ti. Especialmente, no se habla aquí del mes de octubre de este año, en el cual tú tienes que tomar decisiones también importantes. Eh, pero principalmente a veces esas decisiones, al menos cuando hablamos de pareja, no dependen únicamente de nosotros. Depende también de nuestra pareja. Y tal vez nosotros queramos seguir en línea recta y nuestra pareja quiera tomar un atajo. Entonces, para eso es necesario hablar y comunicarse. Pero para tu pareja viene una etapa positiva y principalmente una renovación a nivel económico. Tal vez eso haga que se relajen un poquito las situaciones, pero vienen sorpresas para tu pareja en la cuestión económica. Si sería necesario, y te invito por favor, si puedes encender una velita en día martes, en color rosa, para que se conecte con el Arcángel Chamuel. Y a través de la energía del amor, pues precisamente puedan tener esa reconstrucción emocional. Porque aquí la... no se ha abierto la carta del juicio. La carta del juicio nos habla de un proceso, tal vez un poquito difícil, tal vez que tengamos que cerrar ciclos, pero para renacer, para renovarnos. Entonces, Patti, las cartas nos aspectan bien, aunque si viene una etapa un poquito, digamos, no de crisis propiamente, sino... ¿Nuevos contratos? ¿También? ¿También? ¿Se podría ver? Porque nos habla... Exacto, nos habla precisamente de eso. Pero espérate, digamos que tu tiempo de tranquilidad, terminando octubre, principios de noviembre, es cuando las cosas empiezan a fluir, por favor. Y también una carta importante que nos habla que debes de tener cierto equilibrio y buscar una alternativa que te relaje por... Puede ser holística, puede ser un tipo de terapia padrísima, porque nos habla que en la salud necesitas equilibrarte un poquito, ¿ok? Y a veces el estrés nos hace que no nos demos tiempo para nosotros. Entonces, preguntaste por la pareja, pues tienes que ver mucho papel. ¿Qué tiene que ver? Claro, no, yo te iba a decir, pues que vengan a crecer y que tomen clase. Aquí hay baile árabe, hay tirapias, hay muchas cosas. Eso te podría servir. Hay de todo y extraordinario ver con Víctor Sean. ¡Ay, qué bonito apellido! Sí, muy bonito. Ok, 1 de junio del 67, amor. ¡Ay, qué padre! Casi no preguntan los hombres por el amor. A veces como que les da un poquito de pena. Sí. Y preguntan casi siempre por trabajo, ¿verdad? Pero en su mente están convenciendo también el amor. ¡Ay, no es la pena! Sí, sí. Ahí sí sale algo meodito. Sí. Pero bueno, Víctor, ¿se animó? Vamos a ver tu consulta del amor. Ah, no nos... ¿Qué tiene? 45, me parece. Ok, vamos a ver. Tienen cartas muy parecidas. Digamos que todos estamos en una situación vibrando en renovarnos, en renacer, en tomar nueva energía. Pero para ti, Víctor, nos habla en tus cartas que es probable que tú tengas algunos problemas a nivel pareja, puede que haya un distanciamiento, porque aquí se nos habla de que hay como pequeñas rupturas, pero no a futuro, sino que ya han estado ocurriendo y que ahorita tú tienes miedo, tal vez, de entablar una nueva relación. En tu pasado sentimental se ven situaciones un poquito difíciles, pero que nos indique el tarot, que tú debes de tomarla como una experiencia de vida, más no creas que ya tu destino está marcado a negativo y no la vas a armar con nadie en el amor. Por favor, no pienses eso, porque honestamente tienes cartas muy padres, pero a veces los principales enemigos de nuestros sueños somos nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo, Marisa? Entonces, aquí, aunque tú eres una persona muy magnética y que llama mucho la atención y puede ser que muchas personitas quieran tener una relación contigo, parece ser que tú no permites que entren más allá de una situación de amigos y demás porque tienes miedo. Entonces, por favor, Víctor, relájate, porque hay muchas personas que honestamente quieren una oportunidad contigo. Te debo de ser honesta, aquí no se ve que te des esa oportunidad. Entonces, yo te invito a que lo hagas porque definitivamente mereces, mereces todo el amor que están dispuestos a dar. Bueno, dispuestos. Que abra sus brazos. ¿Verdad? Claro. De una en una, por favor, porque Víctor tiene bastantes, o sea, bastante pretendiendas. Y luego lo voy a ver. No, Ingrid, tú dijiste que no hubiera con las cinco. No. Por favor. No, Ingrid. No dijimos eso. Ok, vamos con el siguiente. Daniela Edelín. Ok, corta. Morillo. Ok. Ay. Vuela. Es que a lo mejor, Víctor, porque tiene su fecha de nacimiento, es muy parecida a la mía, pero con un año más. Ay, Sagitario, somos tan adorables los Sagitarios, ¿verdad? Ay, claro que sí. Y todos los chicos dicen, sí. Ay, ajá. No, son personas muy activas. ¿Verdad? Muy parlanchinas. En pleno movimiento. Así, siempre como con una velocidad diferente. Y contagiosa. Sí. Me decía, hay un programa que se llama Séptimo Cielo con Héctor, y me decía el viernes, estoy duro para tener que conocerme. Ingrid, ¿tú de dónde te apagas? Dices que te vengo. Tú no está el switch. Dices, tú naciste sin botón de off. No, sí o tengo. Bueno, Dani, espero te hayas concentrado en tu casita, porque ahorita tenemos que ir rápidamente. Y aquí se nos habla, Daniela, que viene una etapa. Yo sí siento que la estás pasando muy bien en lo sentimental, porque ¿qué crees? Entonces, puede ser que finales de este año, principios del próximo, te visite la cigüeña, porque aquí se nos marca una carta de realización de metas, pero a nivel familia. Ok. Entonces, y aquí también nos habla de cartas de embarazo, la rueda de la fortuna está en tu futuro, que nos indica buenas noticias, buenas nuevas. Y, pues, aparecen dos cartitas de embarazo. Entonces, puede ser, si lo estás deseando, qué padre, o sea, y felicidades. Y si no, ten precaución, porque están muy marcados tus deditos. Hay grandes probabilidades. Sí, es que de verdad, a veces me parece sorpresa. Y la mayoría de bebés que marcan mis cartas, ahí están. Marisa, te cuento que soy madrina de tres. De que me han dicho de que ellos dicen, no, 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 tengo todos los métodos anticonceptivos. Pues sí, pero el tarot dice, y se han embarazado y están sus bebés. Entonces, por favor, Daniela, ten cuidado, porque si no se habla de noticias de la cigüeña llegando a tu casita. Y, pues, qué padre, aunque sí te veo en una situación bastante, hablando del amor, un poquito solita, ¿vale? Entonces, puede ser que no sea tal vez el momento. Obviamente es una bendición, pero tú eres una guerrera, y si se llega a dar una oportunidad, o se llega a presentar esa situación, aprovecha la bendición que el universo te da, porque vienen nuevas noticias hablando de bebés para ti, Daniela. Y, pues, ojalá nos escribas para respondernos si sí estás planando bebé o no. Sí, que sepamos cómo es la historia. Ok, vamos con Cristina Rodríguez, 7 de agosto. Ok, vamos a ver. Te pido, por favor, Cristina, si estás conectada, te consultes, por favor, en tu preguntita. Vamos a ver, es una pregunta directa, y me gusta que sea así cuando hay poquito tiempo, porque una consulta me tarda de hora y media o dos. Claro. Entonces, sí, así rapidito, pues bueno. Vamos a ver, relájate. Abrimos cartas para ti. ¿Nos va a ayudar, Mari, con cuál abrimos estas dos? Perfecto. Vamos a leer al lado derecho, que nos ha ayudado Marisa con su energía para ti, Cristina. Imagínate, qué energía tan bonita, o sea. Cambio de casa conveniente. Sí me dicen, Tarot, que es conveniente para ti, pero sí te comentaría que debes de alterar un poquito como que las fechas que tú has tenido en mente para ese cambio. Si planeas en agosto, la segunda semana, o que ya hazlo en la última semana de agosto. Vamos a jugar un poquito con la energía, con la vibración, y simplemente vamos a cambiar de la primer fecha que tú hayas planeado. Sí es conveniente, pero veo algunos obstáculos para que la cuestión económica fluya como debiera. Entonces, haz tu cambio, sí va a ser favorable, honestamente, pero sí cambia de fechas. Una o dos semanas antes, o una o dos semanas después. Porque si tú cambias ahorita en la fecha que has pensado, no sería tan favorable, porque se ven algunos obstáculos, y pues no serviría de nada que muevas energía, si después viene como un bache económico, cuestiones difíciles. Entonces, nada más altera eso, porque honestamente sí son cartas positivas, te hablan cartas de fortuna, te hablan cartas de buena economía, pero sí con un poquito de riesgos a nivel tiempo. Así que, por favor, altera nada más las fechas y no tengas miedo, porque también viene después de eso una firma importante también de documentos para ti. Así que, ojalá sea positiva. Que así sea. Desi Mendoza, 15 de junio. Géminis. Ok. Me suena, me suena tu nombre, Desi. Vamos a ver, ayúdame con tu energía, por favor. Relájate en tu mente, repite tu nombre completo en tres ocasiones. Me indicas cuando ya... De casualidad no puso Desi qué aspecto, ¿verdad? Quería checar. Ok. Vamos a ver. Vamos a una consulta general. Es que la general me tardo como ocho horas, chicos. Pueden apagar las lampas, me saquen allá por ahí. Mañana seguimos. Que siga Betty. Ok. Vamos a ver, Desi, el amor. Wow. Muchas ilusiones y muchas esperanzas en el amor. Sí. Honestamente, te atraviesa la carta de los enamorados, de los amantes, pero ahorita en tu presente, que es estas dos de arriba, nos está indicando que tienes que todavía como que tocar fondo, como que cerrar ciclos, como decir, ok, igual con la misma persona. Bueno, si tú quieres seguir con la misma persona, adelante. Pero sí es necesario que cierres de plano el ciclo que tú has vivido con tu pareja. No se ve que cambies de pareja, más sin embargo, sí se ve que necesitas una terapia juntos, algo para sanar dolores, ok. Y principalmente, que no nos, pues vamos, lastimemos con cosas del pasado. Claro, claro. A veces perdemos, Marisa, pero no olvidamos, y eso es un gran error. Es clásico. Y estamos con la pareja, y te acuerdas que tú, el 3 de octubre, a las tantas conoras me hiciste. Dicen que eso no es ser histérico, sino histórico. Exacto. Porque te acuerdas hasta de la hora. Exacto. Así que, Desi, eso no se vale. Si tu pregunta es, si eres amada por tu pareja, definitivamente eres amada. No tengas duda de ello, pero sí es necesario que empiecen una nueva etapa. Y algo para ti, esto no preguntaste, pero viene también algo a nivel laboral, muy favorable, que te va a ayudar una persona de elemento agua, cáncer, escorpión o piscis. Así que, pues, adelante. Ya conoces a la persona que te va a echar la mano en lo laboral, y pues en el amor, relájate, porque eres muy amada. Qué bonito. Nos vamos a corte, pero regresamos. No se vayan. Estamos aquí con Ingrid Suamien, de Arrebato.